¿Qué es la epitróclea? El ligamento colateral cubital en sus tres porciones, la rama anterior, la rama posterior y la rama transversa, que es el principal estabilizador del codo. También sirve de inserción a los flexores y al pronador redondo y a nivel posterior podemos ver la relación que tiene con el nervio cubital. Entonces, cuando esto se fractura, representa poco más del 10% de todas las fracturas del codo en los niños. Se da entre los 7 y los 15 años, generalmente es por un mecanismo indirecto y hay, como les decía, bastante controversia en lo que es la evaluación de estos pacientes y el tratamiento. Hay sí indicaciones absolutas de cirugía, como son fracturas expuestas, alteraciones neurológicas o entrampamiento intraarticular. O sea, este tipo de casos no hay discusión que necesitamos hacer cirugía. Pero, ¿qué pasa con este tipo de casos, por ejemplo? Levante la mano, ¿quién operaría este paciente? ¿Todos lo tratarían de forma conservadora? ¿Usted lo operaría? Bien, bueno. Entonces, si vemos la literatura, hay dos trabajos que tienen gran seguimiento. Uno es este, un trabajo de Lacta Ortopédica Escandinávica, donde evaluaron 50 fracturas, seguimiento a 35 años. Todos tuvieron buena función y rango de movilidad. Todas eran fracturas desplazadas. Este es otro trabajo de Italia, 42 fracturas desplazadas también, conseguimiento a esta idea de 45 años, resultados similares, conservador versus fijación interna. Entonces, si usted lee los títulos nada más de esto y el abstract, probablemente dice, bueno, realmente no tenemos que operar en ningún caso. Pero, ambos trabajos evalúan fracturas con desplazamiento entre 5 y 15 milímetros. Esto evalúa con radiografías, ¿no? Y sabemos que la radiografía tiene alta variabilidad inter- e intra-observador. O sea que esto puede ser que hayan estado menos desplazadas, o al revés, pueden haber estado más desplazadas, no sabemos. Lo otro es, si vemos este trabajo en detalle, dicen que tienen buena función y rango de movilidad. Pero no están evaluados con un score funcional. Y esto, bueno, es típico para un trabajo de esa época, de los años 80. No había scores funcionales para evaluar esto. Pero si vemos en detalle la tabla con los resultados, podemos ver que más de la mitad de los casos fueron a pseudoartrosis. Y de estos, el 26% tenían síntomas leves o moderados. Y de estos, tres pacientes tenían parestesias cubital, uno con inestabilidad de codo. O sea, son resultados buenos, pero a lo mejor no tan buenos, ¿no? Si vemos el otro trabajo, dice resultados similares con tratamiento conservador versus fijación interna. Pero ellos evalúan como fijación interna, fijación con clavijas. Y esto, como sabemos, no da compresión al fragmento, no evitan la rotación. Y no nos permiten, digamos, tener el paciente sin yeso. O sea, necesitamos ir sin mantener el paciente con yeso y recién a las cuatro semanas retirar las clavijas. Entonces, ¿por qué deberíamos operar estos casos? La cirugía, cuántos hornillos, o sea, dando compresión, tiene nueve veces más chance de unión. Y una tasa de pseudoartrosis bastante baja. Esa fijación estable nos permite tener menos chances de inestabilidad en valgo. Nos permite, como les decía, mover más precozmente, recuperar más rápidamente la movilidad. Y tienen menos tasa de neuropatía cubital. Algunos autores han tratado de identificar, o sea, qué sucede cuando esta fractura queda desplazada en cierta posición y ver si eso produciría algún tipo de deficiencia. Entonces, hicieron, este es un trabajo de San Diego, que hicieron una evaluación con una maqueta en 3D. Y vieron que cuando este fragmento está desplazado anterior, eso produce un acortamiento muscular, disminuye el brazo de palanca, el momento de flexión de la muñeca. Y que por cada milímetro que se desplaza, tiene una pérdida de la fuerza de un 2%. Entonces, en una fractura que estaría desplazada 20 milímetros, perdería casi el 40% de la fuerza de flexión. Y creen que si el desplazamiento es medial o inferior, no tendría ningún efecto. También hay un montón de trabajos que muestran que hay pacientes que tienen complicaciones, inestabilidad, neuropatías cubitales, muchas complicaciones de pacientes que quedaron con pseudoartrosis. O sea, que esto podría ser realmente cuál es el impacto de la pseudoartrosis. El tema es que, con la información que tenemos hoy de estas series, digamos, retrospectivas y con casos muy acotadas, sabemos que de cada 10 fracturas desplazadas, 6 van a ir a la pseudoartrosis. Pero una de cada 4 van a desarrollar síntomas nada más. Entonces, tampoco podemos operar todos los pacientes porque vamos a estar operando en muchos casos que en realidad van a andar bien sin cirugía. Entonces, de nuevo, tenemos un rango en el cual de un lado del espectro tenemos fracturas mínimamente desplazadas que estas seguramente van a andar bien con yeso, y otras con indicaciones absolutas de cirugía. Y en el medio, una zona gris. ¿Qué hacemos en esa zona gris? Entonces, yo generalmente considero la decisión con el mecanismo de lesión, o sea, si está, si ha luxado o no el codo, cómo está el codo, si hay estabilidad o no, cuál es la posición del fragmento. Para eso, en algunos pacientes es probable que necesitemos una tomografía. Y cuáles son los requerimientos funcionales del paciente. Entonces, yo soy pro cirugía en estas indicaciones clásicas, que es las que les mencionaba recién, pero también en pacientes que tienen luxación de codo, que tienen inestabilidad severa del codo, o que son atletas, ese es el miembro hábil y tiene un desplazamiento más de un centímetro, y en esos casos sí lo medimos con la taca. Entonces, hasta acá está todo claro. Vamos a ver este caso. Esta paciente tiene 11 años, se cayó de 2 metros haciendo barras paralelas, se luxó el codo, se fracturó la cúpula, hicimos la reducción, se redujo bastante bien, está en buena posición, pero cuando evaluamos, pueden ver la inestabilidad que tiene. Entonces decidimos fijarla. Y así se ve luego de la fijación. Entonces, bueno, ya sabemos todo. Ahora ya sabemos cuáles tenemos que tratar y cuáles no. Yo hasta ahí ya tenía lista la charla. Estaba por venir acá y digo, perfecto, conclusión, tengo todo listo. Hace dos semanas vino este paciente, que es hijo de unos vecinos, que había tenido esta fractura. El chico jugó al rugby, se cayó, tuvo esta fractura de pitróclea, no tuvo luxación, examen neurovascular SP, pero es la mano hábil. ¿Cuántos lo operarían? Yo lo operaría. Bueno, lo trataron en otra institución, le pusieron un yeso, cuatro semanas, y cuando me viene a ver ahora, lleva seis meses. Y está así. Entonces, ¿cuántos lo operarían acá? ¿Ah? ¿Se lo devolvés al otro? ¿Quiénes lo operarían? Levanten la mano. Bueno, hay que saber cómo está el paciente, o sea, no estamos operando radiografías, pero este chico increíblemente anda perfecto. Tiene un rango de movilidad completo, el costo está estable, y no tiene ninguna alteración del esfuerzo. O sea, yo le hice las pruebas que le puedo hacer en un consultorio, que podemos hacer nosotros, que somos bastante limitados los traumatólogos, pero el chico anda perfecto, no tiene ningún síntoma. Entonces, tuve que cambiar un poco la conclusión. Creo que la conclusión es que necesitamos estudios más rigurosos para poder hacer una recomendación en esta fractura. Pero principalmente, tenemos muchas dudas, hay muchas preguntas que yo no me las puedo resolver. Y una es, ¿por qué solamente algunos pacientes que tienen pseudoartrosis desarrollan síntomas y otros no? Eso, no sé, ¿qué factores intervienen? ¿Será la localización de la fractura? Si se afectan o no el ligamento lateral cubital, si tienen o no inestabilidad, o tiene que ver con el nivel de actividad de estos pacientes, la verdad, no lo sé. Bueno, eso es. Gracias. 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 Gracias.